Desde 1931 hemos vivido bajo la fiebre de los partidos. De ello se hizo pieza esencial, casi constitucional, del régimen. Su floración fue algo convulsivo. Y de las asambleas memorables de alguno de ellos, verdadero campeonato de la incorrección, todos os acordaréis. Establezcamos una fórmula casi algebraica. Partidismo agudo es igual a miseria, caos, desorden y déficit. Por eso perece el parlamentarismo. Por la hipertrofia de los partidos sucimiento, que nacen para servir el interés nacional, pero forjan inmediatamente otros intereses propios, hostizos y malsanos, al que subordinan el nacional. Le Rousse, y es un ejemplo, votó la reforma agraria, la ley de congregaciones, el estatuto catalán, la ley de defensa de la república, y las confiscaciones y los confinamientos, a pesar de que su conciencia repugnaba casi todos estos preceptos y medidas. ¿Por qué? Por interés de partidos. Llega así un instante en que los partidos políticos, para salvar su existencia, tienen que comprometer la del Estado. Y para concluir, permitidme ahora besar emocionado la bandera que tenéis en vuestro corazón y tengo ante mis ojos. La bandera única, la bandera grande, la bandera inmortal y sagrada de España, gritando el brazo en alto, el corazón abierto, la voz temblorosa y el ánimo resuelto, ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España una e indivisible!